Cuando desperté Que el corazón late hoy por huevos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Mi mujer, yo aquí estaré Tú serás mi hermoso, 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 yo aquí estaré Tu pobreza y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por desprimera Soy un niño enamorado de un diseño de tu sueño en mi plantado No sentida, mariposita, prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Gracias por ver el video